Audio Jump Bueno amigrito, mirá que linda que está, chis chis, eh Ahora en Ruta 2, siendo las 8 menos cuarto, muy linda la laguna Tenga mi hija de espadita ahora Así que un lunes espectacular, eh, viento sur Bueno y acá estamos pasando por el pesquero El Faro Bueno y luego les vamos a mostrar como ingresar a Altos Verdes Bueno, acá luego de pasar la YPF de Castelli Tenemos, como ven en el cartel Sociedad Rural de Castelli Y doblamos y tenemos el camino de tierra que está en perfecto estado Hacia el pesquero San Antonio de Laguna de Altos Verdes Bueno amigrito, camino buen estado Por el momento acá está Bárbaro Así que hacemos un recorrido casi 18 kilómetros Y llegamos al pesquero, así que le vamos a marcar el camino Y cuando llegamos ahí a la escuelita Vamos a ver cómo está el camino para llegar al pesquero Porque generalmente es el lugar más embromado Para entrar cuando llueve, ¿no? Así seguimos por el camino Acá como veníamos con la escuelita Acá continuamos, como dijo Miguel Derechito Y bueno, y vamos a ver cómo sigue el camino Donde decía Miguel que se complicaba Acá en la zona de los eucaliptus Donde siempre hay mucha sombra Pero Miguel, por ahora sigue bien Sí, sigue Bárbaro Así que, bueno, por lo que ven se pasó la máquina Sí, ha pasado la máquina Y por las huellas que se ven Ha entrado gente ya al pesquero Bueno, los dejamos Y ahora cuando estemos llegando al pesquero Les mostramos el ingreso Bueno, luego de recorrer 18 kilómetros De un camino aceptable, muy bueno Llegamos al pesquero de Altos Verdes, San Antonio Acá lo tienen Tienen una rueda en el ingreso Tranquera Y ya, fíjense Lunes de Abril Ya tenemos casi más o menos unos 10 autos 15 autos ¿Cómo se corre la bolilla, Miguelito? Cuando hay buena pesca en las lagunas, ¿eh? Sí, es impresionante Hay, ya hace como dos o tres semanas Que están pescando muy buenos pejerreyes ¿Es cierto? Y eso, el asesionado a la pesca Me encanta Sí, la verdad que una laguna Espectacular Altos Verdes Y está rindiendo muy bien Y bueno, y luego van a ver las imágenes De la buena pesca Que hermosa está la laguna, ¿eh? Sí, espectacular la laguna Muy linda Bueno, acá estamos en el pesquero San Antonio Ahí frente nuestro está el pesquero Acá paramos Desde acá Con viento sur Vamos a hacer el garete Hacia el medio de la laguna Vamos a ver cómo está la pesca Y luego veremos otros sectores Vamos a mostrar la hora de alargue Son las nueve de la mañana Miguel, nueve de la mañana Sí Recién vamos a comenzar a armar las líneas Estoy pensando a ver qué voy a elegir Bueno, yo voy a alargar con palitos hoy Bueno Con unas lindas palitos Vamos a ver cómo resulta ¿El pique lejos? Sí, el pique lejos Bueno, venimos con otro Muy lindo otro peje rey, Miguelito Sí, parece que sí, Marco, ¿eh? Sí, sí Otro peje muy bueno Todo del mismo tamaño, parece, ¿eh? Muy buen Muy buen peje rey Muy lindo, ¿eh? Hermoso, sanito Espectacular, ¿eh? Hermoso, está bien Laguna, Altos Verdes Pesquero San Antonio Laguna recomendable para venir, ¿eh? Muy, muy linda pesca Bueno, seguimos, Miguelito Seguimos Dale Seguimos Acá con las Pimpón Naranja, ¿eh? Otro hermoso peje rey Mirá qué lindo peje rey Acá En Pesquero de Altos Verdes De San Antonio Hermoso, que hermoso peje rey Espectacular Mirá Un lujo, Miguelito Espectacular Y seguimos, vamos Seguimos Vamos, que está linda la laguna No se mueve, pero está linda Bueno, Miguelito, venimos con otro Bien ahí Se activa el viento Y se activa el pique Bien ahí, ¿eh? Seguimos Se activa el viento Como están viendo Y se activa el pique Si no hay viento Ni vengan Sustan Y se activa el pique No se activa C Fuera Lá Venimos con otro Miguelito, mirá que lindo pejerrey Arriba los que van Hermoso peje también eh Viene ahí Miguel eh Hermoso peje Un pejerrey espectacular Un lujo, mirá que loco A pescar Y seguimos Miguel Se encrespó Ahora Momento ideal de la laguna Miren que pejerrey tiene En este momento la laguna, miren Altos verdes Es la laguna Del momento Acá en Castelli Con unos pejerrey impresionantes Lo agarró una hélice Vamos a mostrar Esto es una hélice Eso es una hélice de alguna lancha Bueno Miguelito, continuamos Continuamos Venimos bien ahora, levanto el viento Espero que dure Vamos Y seguimos Dale Miguelito Miren eh Ahora levantó un poquito el viento Viento sur un poquito más fuerte Y ahora la laguna está espectacular Miren Miren Del pico Vienes ahí Que pedazo de pejerrey Mirá que pejerrey Oh Que grande Vienes ahí Miren ahí Que pedazo de pejerrey Y que boca Miren lo que es ¿Eh? Miren así Miren 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 lo que es ¿Eh? Miren lo que es ¿Eh? Miren así Miren Venimos con Miguel Con otro peje hermoso Bien Miguel viniste con las ping-pong para revolución bueno bueno acá estamos con Miguel otro hermoso peje rey bien arriba estamos hablando de 10 centímetros hermoso vamos Miguel mira que lindo pescadito bien esto es Altos Verdes Pesquero San Antonio espectacular espectacular bueno Miguelito todos iguales todos iguales todos arriba de 38 todos de 38 bueno continuamos vamos mira que pedazo de pez de rey mira que pez de rey viste mira Miguel pasito pasito para otro mejor si adentro uuuu pu 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 jajaja mira Miguelito que peje que peje que peje siempre voy a comprar un bajo primero de la mañana vamos a ver que pescadito que lindo pescadito muy lindo hermoso pescado hermosísimo muy muy limpito hermoso hermoso pescado gareteando arrancamos gareteando seguimos bueno seguimos dale y ahí y marco otro marco y allá tengo otro que mire está hermoso que hermoso es verdad a ver marco que buenísimo buenísimo y el maco hermoso pescado y cerquita de la embarcación espectacular y cerquita de la costa y cerquita de la costa y cerquita y pegamos tenemos un pescado, ¿no? iguales hermosísimo pisanos seguimos vamos impresionante hermoso alto, verde, bajo y eso que ahora se nos corta el viento siendo 11 y media de la tarde de la mañana se nos corta el viento pero bueno seguimos seguimos a ver, ¿lo devolvemos? a ver Marco, ¿lo devolvemos? venga con devolución la mojarra de mojarra, Miguel mira la mojarra del 110 de julio es espectacular lo mejor que hay en la ruta 2 buenísimas, ¿eh? vamos, Maco espectacular buenísimo, 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 espectacular vigoroso, sanito que venís afilado hoy no, venís afilado no, mira, si no, mira lo que es esto, Miguelito qué espectacular Sí, espectacular. Carnada del 110. Esa carnada grande es lo que coge. ¿Cómo marcó? Impecable, Marco, lo sucio. Todo igual. Todo igual. Espectacular. Seguimos. Vamos a la tarde acá en Laguna Altos Verde. Nos vamos con un hermoso final de nota. Doblete de Miguel Corrado. Miren qué doblete tiene esta laguna. Impresionante. Bueno, Miguelito. Acá estamos. Así finalizamos la nota en Altos Verde, Pesquero, San Antonio. Una pesca hermosísima. Pescamos de las 9 de la mañana hasta las 4. Muy buena. Todo pescado desde el 38 centímetros. No, no. Impresionante. Bueno, Miguelito. Terminó la pesca por hoy. Nos vamos. Nos vamos. Bueno, nos vamos junto con Miguel. Hoy hicimos una nota muy linda para del pescador y también para Pesca y Aventura. Así que nos vamos con Miguel con este hermoso doblete. Y vas a seguir viendo Pesca y Aventura y del pescador acá con Miguel Corrado. ¿Vamos, Miguelito? ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos vamos. Después vamos a ver un poquito y hablar con Alejandro. Y como vieron, las imágenes espectaculares de esta laguna. Gracias. 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 Gracias.